El power ese es malo porque se ha llevado dos puños No me digas, bro He eliminado a uno No, matamos Yo contra dos, madre mía No, si pierdes no pasa nada Ya, pero voy a ganarla Bueno Qué buena Vale, bien, chicos Voy a ver al otro Estamos tranquilos No vayas tanto a poder Madre mía Madre mía